Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos dando inicio a este tu programa Emprende Mujer, estamos listos ya para llevar hasta ti información, ya está nuestra especialista aquí en cabina también lista con todos los la información necesaria para compartirla contigo y nosotros bueno como siempre agradeciendo el tiempo, el espacio, la oportunidad de estar aquí contigo, yo soy Claudia Arias y me acompaña un equipo de trabajo que le doy la bienvenida después de unos días de descanso, Arturo Cervantes que está en la parte operativa de los controles, a Jessy Orozco en las líneas telefónicas, ella te atiende en el treinta y uno veintidós, once noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho ochenta y tres, y por supuesto saludando a Abraham que está en la parte de la transmisión, está al pendiente de que todo salga muy bien en nuestro portal y a la vez en YouTube, búscanos en como en YouTube como Radio Mujer GDL transmisión en vivo y también en nuestra página www.radiomujer.com.mx todos listos ya, yo soy Claudia Arias, te reitero, donde te voy a estar acompañando y tengo ya a mi especialista aquí en cabina que le agradezco mucho, bueno siempre que nos trae estos temas oportunos y el día de hoy vamos a hablar de qué hacer, lo urgente o lo importante y saludo con gusto a Connie López Negrete quien es consultor de negocios, conferencista, capacitadora e instructora de empresas, cómo estás, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, contenta de estar aquí otra vez de nuevo con ustedes, muchas gracias por la invitación de nuevo, a todos quienes nos escuchan, yo creo que el programa del día de hoy, pues vamos a tratar de organizarnos, verdad, porque la pregunta sería, ¿cómo dedicas tu tiempo en el día? Si hay un síndrome de no tengo tiempo y de todo lo sufrimos y lo padecemos y vamos a hablar un poquito de esto, Claudia. Claro que sí, sin duda, nos lleva a un estrés, un estrés que, bueno, nos va a traer consecuencias fatales y que, bueno, pues es mejor vamos iniciando, organizándonos y vamos a escuchar atentos la información que nos trae nuestro especialista el día de hoy. Y a propósito, quiero ofrecerte un libro que nos envía a coediciones, se llama Soy Líder, trae como título Creo, Avanzo, Motivo y Trasciendo del autor Octavio Colmenares, que este sin duda puede servirte para ti, que eres jefe de equipo, que eres un gerente o eres el emprendedor, bueno, a final de cuentas, pues somos los que llevamos el equipo de trabajo hacia el rumbo, bueno, pues el deseado, ¿no? A este enfoque que nos proponemos y, bueno, es importante estar informado. Así es que a tu disposición este libro lo regalo al final del programa. Nuestras líneas en cabina, te invito a que nos llames y participes con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y recordándote, tengo también un WhatsApp donde me puedes escribir estos mensajes, aquí los recibo al 3310-19072 y, por supuesto, también hacerle las consultas que tú creas que Connie puede orientarte. Pues vamos dando inicio, ¿qué hacer, Connie? Claro, claro. Lo urgente, lo importante, cómo organizar nuestro día. Sí, claro que sí, bueno, pues primero para entrar a tema, déjenme platicarles, yo creo que todos, al igual que tú, Claudia, que yo, estamos inmersos en nuestras actividades y a veces no tenemos esa oportunidad de echar un brinquito y hacer ese ejercicio de observarnos a nosotros mismos, de ver qué es lo que está pasarnos, qué está pasando, salirnos de la escena de nuestra actividad y observar un poquito cómo están transcurriendo las cosas alrededor de nosotros. ¿Por qué comento esto, Claudia? Porque de repente es importante, y empezamos con la palabra importante, parar un poco para ver si verdaderamente estamos atendiendo las cuestiones que nos van a llevar a un rumbo de lo que queremos conseguir con nuestra vida, ¿sí? Y más, y más a corto plazo con la actividad que estemos desempeñando. ¿Por qué? Porque los objetivos que cada quien estamos persiguiendo en nuestra actividad profesional, laboral, en nuestra casa inclusive, se pierde, se pierde un tanto porque no nos damos cuenta, ¿sí? De que la actividad preponderante no la realizamos por darle lugar a lo urgente. Y a ti ya puse las dos, las dos cuestiones en la balanza, que es lo importante y lo urgente. Esto, esto yo lo hago, este es un ejercicio en el que dejemos de ver los árboles, o sea, ver la naturaleza así en simple, sino hay que ver el bosque, hay que ver ese contexto y ese, y ese espacio en el que estamos manejándonos para identificar si verdaderamente nuestras actividades se están desempeñando con el valor e importancia que tiene para lograr un objetivo determinado. Incluso escuchar a quienes nos lo dicen, porque estamos nosotros tan necios en hacer las cosas a nuestra manera, que muchas a nuestro alrededor, la gente que trabaja con nosotros nos puede hacer observaciones al respecto y nosotros pues somos reacios en el tema, ¿no? Sí, no, no, y definitivo, y esto pues entra una parte tanto filosófica de pensar, realmente tiene valor lo que estoy haciendo, o sea, lo que soy actualmente es lo que yo siempre he buscado ser, o lo que, o lo que tengo es lo que realmente me merezco o necesito más, y todas estas cuestiones tan filosóficas del ser humano, porque de repente en la mañana levantarte otra vez a tu actividad del día a día, dices, híjole, valdrá la pena, y les comento esto, porque a mí me pasó un incidente ahora con tantas lluvias, que este, vas a la carrera, tienes que llegar a tiempo, y con la lluvia a veces no te das cuenta, los inconvenientes, más allá de lo que vas cuidando en tu trayecto, y bueno, tuvo un inconveniente de riesgo por cuestiones de lluvia, y dices, ¿realmente valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Entonces, por eso yo los invito a todos ustedes a que vayamos abriendo primero ese panorama de nuestra actividad del día a día, y valorar si verdaderamente lo que hacemos nos conduce a nuestro objetivo de una manera importante, o nada más estamos atendiendo esas cuestiones urgentes. Así es, porque luego al ratito nos va a salir más caro una situación que obviamente imprevista, así nos vamos con más cuidado, y si no alcanzamos a las cosas, está bien, ¿no? Claro, y por ello es que yo a todos quienes nos están escuchando, los invito a que reflexionen y revisen esta pregunta, ¿cómo estás dedicando tu día a día? ¿Cómo estás dedicando en tus actividades? Y esto en la actividad del trabajo, también pasa de que nos metemos tanto a la operación, Claudia, que se nos olvida el objetivo que perseguimos con la actividad que estamos desempeñando, y esto nos pasa a todos, nos pasa a todos, pero una buena manera para ser más productivos, pues, es empezar a organizarnos, ¿sí? A empezar a jerarquizar esas tareas que debemos de desempeñar, tanto urgentes como importantes, y darles un lugar preponderante. Eso es a lo que vengo a platicarles el día de hoy. Perfecto, y yo creo que nos vas a poder ayudar a hacer de poder identificar, porque a veces entramos en esta circunstancia que dice, bueno, esto es urgente, pero esto también es importante, ¿qué hago primero, no? Y estamos, nos quedamos en ese circulito que a final de cuentas no hacemos ni una cosa ni la otra y terminamos, decimos, bueno, hay que hacerlo más sencillo, o lo que no es importante ahorita, pero es lo que me decido por lo que voy a empezar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir qué es lo urgente y qué es lo más importante? Pues creo que precisamente, no, es complicado, es complicado porque esto tiene mucho que ver con las definiciones, y yo creo que lo primero es precisamente ello. Definirla, por supuesto. Si vamos definiendo efectivamente qué es algo importante, y algo importante es lo que tiene consecuencias de, de, para hacerlo, ¿sí? O consecuencias por no hacerlo, ¿sí? Eso es algo importante. Entonces, lo importante, pues, nunca deja de ser importante porque puede haber una consecuencia si no lo hago. Una consecuencia, y vámonos a sobre ejemplos, este, claros, aterrizados a, a nuestra realidad. Sí, del día a día, ¿no? Del día a día. Algo importante es llegar a tiempo a nuestro trabajo, porque la consecuencia es que si yo llego tarde, pierdo mi empleo, y pierdo mi calidad de vida, ¿sí? Y es algo tan esencial que a veces no lo, no nos ocupamos en ello, o no nos damos cuenta, y tenemos que darle valor, porque ahí la puntualidad es esencial, y es algo importantísimo, y es todavía sin entrar a tareas. Así es, sí, eso es solo un paso. Todavía, eso es solo un paso, exactamente. Entonces, las consecuencias son graves cuando no atendemos esas cuestiones tan importantes. Puede ser, por ejemplo, cuando se nos presentan dos actividades muy importantes, ¿sí? Una es, no sé, pensemos, hacer un, un reporte. Un reporte, ¿por qué? Porque tenemos que presentarlo a nuestro jefe. Ese reporte es importantísimo, que esté perfecto y que esté bien hecho. Pero el, el reporte se desprende de actividades del día a día rutinarias, que nada más se saca las de ahí y preséntalo, ¿verdad? O sea, haz tu propio reporte de lo que ya hay. Pero cuando nos distraemos, nos distraemos en el día a día, en las cuestiones operativas y se nos olvida llevar un reporte o una continuidad, vamos, de actividades a la hora que nos piden el reporte, no va a salir. Porque no le dediqué el día a día, el poquito a poquito, dándole el valor y la importancia de tener un antecedente para ello. Ahora, eso es importante, pero también es muy importante que ese papel llegue a manos de la persona una hora determinada. Exactamente, en la fecha pactada o en la hora en que, en que lo necesita para la junta de ejecutivos. Exacto, entonces, tan importante es realizar ese ese documento como tan importante es llevarlo. Así es, y bueno, ahorita, bueno, seguimos conociendo qué es lo importante, qué es lo urgente para poder también nosotros poder administrar mejor nuestro tiempo. Recordándote, tengo este libro que se llama Soy Líder de Editorial ACUA y que nos lo envían para el público de Emprenda Mujer. Vamos a un corte, es muy breve, tú escuchas la señal del 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara. Volvemos. ¿Ya nos sigues en Twitter? Búscanos como arroba emprende mujer RM. En un momento regresamos. Una de la tarde con 19 minutos, así es que, bueno, continuamos con el tema. El día de hoy estamos platicando de qué hacer, lo urgente, lo importante, cuántas veces tenemos, llegamos al inicio del día a nuestra área de trabajo y vemos, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer o incluso un día antes, bueno, ya dejamos mañana hago esto, esto, ¿no? Ya dejamos nuestra lista, decimos, híjole, todo era para ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aprendiendo con Connie cómo podemos nosotros tomar la decisión en el momento cuando todo urge y cuando todo es importante. Tenemos, ya nos decía, por ejemplo, lo importante que hacer ese reporte que en muchas ocasiones, en muchas oficinas o equipos de trabajo se requiere, donde, bueno, pues por día se hace un mini reporte, vamos, de una situación, de una junta, de un evento y que se tiene que entregar ya sea a final de mes, a final de quincena, se entrega el reporte a tu supervisor o cuando no lo vas haciendo, dices, bueno, mañana lo hago porque ahorita estoy haciendo esto, bueno, pues mañana tampoco lo, o hoy tampoco lo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar eso, no? Esa información que tenías vigente en ese momento, fresca y que, bueno, te va, te va a ir atropellando las demás situaciones. Bueno, esa es una situación importante que hay que dedicarle, que es lo que aprendíamos en el ejercicio que nos, nos compartían el ejemplo tan claro que no lo hacía saber Connie. Bueno, pues estamos en estas y, por supuesto, con la intención de organizar mejor nuestro tiempo porque esto nos genera estrés, nos genera muchas situaciones que uno dice, ¿qué necesidad, no? ¿Qué necesidad, exactamente, de sufrirla? Exactamente. Porque a final de cuentas tenemos que saber identificar, Claudia, esas tareas importantes que siempre están asociadas a las consecuencias. Si lo vemos de esa manera, o sea, ¿cómo voy a determinar yo algo que es importante? Pues asócialo con la consecuencia del resultado. Creo que a partir de ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender a dar valor a lo que verdaderamente valor tiene, ¿sí? Porque lo importante, pues tenemos nosotros que sacarlo adelante, ¿sí? Lo importante siempre se va a presentar. Pero ¿qué es lo que nos roba foco a ello? ¿Por qué de repente no tenemos ese enfoque a lo que verdaderamente importa? Porque entonces es cuando nosotros nos enfocamos en las cuestiones urgentes, porque no es que no lo queramos hacer, ¿estás de acuerdo? Claro. Porque las cuestiones que se presentan en el momento las tenemos que sacar adelante y se nos acabó el día. Y esas cuestiones que teníamos nosotros que alimentar de base de datos, de información que es relevante, pues lo dejamos como porque no le dimos ese valor de consecuencia por no tenerlo en antecedente. Entonces, vámonos sobre qué es lo urgente. De acuerdo. Sí. Lo urgente se relaciona con el tiempo y con la necesidad de terminarlo. Una actividad que es urgente regularmente tiene que ver con el tiempo de entrega. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 30 minutos para entregar el reporte que comenté anteriormente, que es importante, pues a partir de que como no tenía los antecedentes anteriores, se convierte en urgente porque no tengo 30 minutos para recapitular todo esto. Sí. Sí. Entonces, ahí viene la presión. Ahí viene ese síndrome de no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque como no anticipé todo esto, esto tiene que ver con la planeación, ¿eh? O sea, eso es lo que los estoy llevando de la mano. Sí. Tiene que ver con la planeación. Y si es necesario llevar una agenda por escrito, ¿no? Sí. No digital, pero y seguirla. Por supuesto. Al principio del programa, Claudia, platicamos que muchos de los autores en los libros nos hablan precisamente de ese cuadrante, de lo importante y lo urgente. A mí muchas personas me dicen, es que sí, ya lo leí, pero no me queda claro. No me queda claro qué es importante, qué es urgente, qué es importante y no urgente, qué es no urgente, pero sí importante. O sea, todas estas cuestiones yo voy a tratar de dejarlas más o menos claras. Sí, claro. Porque ahorita, para mí lo más importante es que nosotros tenemos que captar perfectamente que las cuestiones urgentes, ¿sí? Hablan de tiempo, ¿sí? Hablan de 10 minutos, de 20 minutos, de respuesta. Y las cuestiones importantes, estas cuestiones siempre van a estar atadas a una consecuencia, a la consecuencia de que lo hago o no lo hago y lo urgente a que se me termine el tiempo para entregar, para hacer, para actuar. Y eso es lo que en el día a día regularmente no se nos presenta a todos los seres humanos y en todos los ámbitos, en la empresa, en el negocio, en el puesto de trabajo, en nuestra casa inclusive. Sí. Y bueno, como siempre mis preguntas. Adelante, sí. Voy a lanzar una pregunta al aire y dicen, ¿cuántas veces has estado atendiendo lo urgente y se te olvida lo importante? O al revés. Y vamos haciendo un análisis. Y fíjate que, que yo creo que lo más peligroso, si es al revés, lo más peligroso es que te enfoques en lo urgente y se te olvide lo importante. Porque aquí lo esencial es la consecuencia de los actos, la consecuencia de no hacer lo que verdaderamente vale la pena y te acerca a tus objetivos. Por eso es la pregunta, ¿sí? Y también cuántas veces no hemos perdido oportunidades importantísimas por tener que prestarle la atención a lo urgente y no a lo importante, Claudia. Hay un montón de cuestiones que perdemos oportunidades porque se nos presentó algo importante, ¿sí? Y no nos dimos cuenta y perdimos lo, perdón, porque nos enfocamos en lo urgente y perdimos lo importante. Ya ves que me encanta contar un cuento. Me gusta, me gusta porque sí aprendemos. Y es que de veras este tipo de metáforas y las busco cuando voy a hablar de un tema, busco de qué quiero hablar. Google tiene todo, bendito sea Dios. Y bueno, encontré un cuento que me fascinó, ¿sí? Y es un cuento que dice que había un hombre que estaba en el desierto, Claudia, y entonces él iba perdido en el desierto, camine, camine, esperando ver si veía a alguien muriéndose de sed. Y estaba el hombre deshidratado completamente con los rayos del sol, agotado, no quería estar, no que se quería detener porque sabía que tenía que seguir adelante. De repente ve pasar una caravana y entonces, como puede, como puede, les llama la atención para que lo vean. La caravana se detiene y dice, este señor se está deshidratando, está muy mal. Eran varias personas. Uno de ellos se acerca y dice, hay que darle agua, traigan la bota de este de cuero para darle agua. Y otro dice, espérate, ¿cómo le vas a dar agua en la bota? El señor está muy débil. No, no va a poder tomar con la bota de agua. Tráiganle una botella y un vaso. Y otro, no, 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 espérate, ¿cómo le vas a dar un vaso? Está tan mal el señor que con la desesperación va a romper el vaso y se va a lastimar. No le podemos dar agua así. Bueno, entonces traigan una madera, dice, no sé, algo así como, como una concha para que pueda beber agua. Y otro dice, dice, no lo ven lo mal que está, porque mejor no traen la botella de vino para que lo reanime. Denle un poco del vino que tenemos. Vamos a reanimar al hombre. Y otro dice, no, no, qué tal que está enfermo. Véanlo, tiene temperatura, el señor está muy mal. Vamos levantando y lo llevamos a la, a la, a donde ellos venían. Tanto estuvieron discutiendo qué hacer, Claudia, que cuando llegó el señor a la caravana ya iba muerto. Y todos por querer ayudar, pero no se ponían de acuerdo y tardaron en eso. Sí, nadie se dio cuenta de lo que era importante en ese momento. El señor lo único que decía, cada vez que alguien hablaba, decía, por favor, agua. O sea, si no escuchamos la necesidad. ¿Sí? Sí, nos vamos sobre las cuestiones urgentes y muchas veces nos pasa por no saber escuchar al otro. Y entonces queremos atender lo que nosotros vemos como prioridad. ¿Sí? Como urgencia. Sí. Pero a final de cuentas, la parte de lo importante, ¿sí? Lo tiene la persona y la persona lo externa. Asimismo, cuando nosotros queremos desempeñar o desarrollar una lista de agenda o de pendientes, pues yo les diría que es importante, pues lo que es importante para ti. ¿Sí? Porque a lo mejor lo que para mí es importante no es para el otro. Pero si hablamos de la cuestión laboral, cuando sabemos. Hay un compromiso. Exactamente. Pero, y además, que cuando ya estamos inmersos en una actividad laboral y nos marcan la línea, la línea de lo importante, sobre eso tenemos que ir. Ahora sí que nuestra capacidad nos va a decir de qué manera. Así es. Hoy platicando de este tema de qué hacer, lo urgente, lo importante, con el fin de saber cómo podemos nosotros organizarnos mejor, no desgastarnos y cumplir con esto y distinguiendo y obviamente poniendo acción hacia lo importante o hacia lo urgente. Nuestras líneas en cabina treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Recuerda, tengo mensajes por WhatsApp, lo recibo escritos al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Tengo este libro para ustedes. Soy líder de Acua Ediciones, que nos lo envía para ustedes, público de Emprende Mujer. Nos escuchan a través de nuestra señal en mil cuarenta de amplitud modulada y también en transmisión simultánea en nuestra página en triple W punto radio mujer punto com punto MX y por supuesto también en nuestro canal en YouTube. Búsquenos como radio mujer GDL transmisión en vivo y también ahí pueden seguir lo que está sucediendo en este momento aquí en cabina. Así es que vamos un corte comercial. Regresamos a tu programa Emprende Mujer. Volvemos. Una de la tarde con treinta y cinco minutos. Escuchas esta cápsula donde bueno, pues ofrecemos esta información y con la firme intención de que todo sea de utilidad para tu empresa. Recordarles que estamos regalando este libro que se llama Soy Líder aquí en tu programa Emprende Mujer de ACO Ediciones que lo envía para ustedes y quiero pedirles un favor. Si ustedes conocen a Luz Andrea Bernal Martínez, que ella no sé si ella o su mamá se comunicó el día de ayer porque quiso participar en este estudio de orientación vocacional, se inscribieron con nosotros y bueno, ella fue ganadora de este estudio, pero me dice la colaboradora de ayer que no se puede comunicar, parece ser que anotamos mal nosotros el número de teléfono o si es que bueno, hubo algo con el número de teléfono que no nos podemos comunicar con Luz Andrea Bernal Martínez y tú la conoces y eres su mamá o tú misma Luz, comunícate con nosotros por favor para corroborar bien y anotar bien tu teléfono y que puedas disfrutar de este estudio de orientación vocacional que nos regalaron por parte de la Universidad Panamericana. Así es que Luz Andrea Bernal Martínez, si nos estás escuchando, si la conoces, por favor, dígale que se comunique con nosotros aquí a Radio Mujer 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Nosotros platicando de con Coni López Negrete, quien es consultor de negocios, conferencista, es capacitadora e instructora de empresas y además, bueno, pues está, colabora con nosotros desde hace mucho tiempo que estos temas que nos trae, bueno, son sin duda, como el día de hoy, ¿cuántos? Lo hemos dicho, el emprendedor es de multitareas, ¿no? Empieza desde temprano, hay tanto que hacer, hay tanto que supervisar, hay que estar en conocer de todas las áreas de la empresa, de la empresa, perdón, y todavía, bueno, pues atender los asuntos de familia, hay que vivir en equilibrio total. Entonces, pues vamos aprendiendo a no, no estresarnos, hay que organizar nuestra agenda y distinguir qué hacer, si lo urgente o lo importante. Continuamos, Coni. Muchas gracias, bueno, pues como les platicaba yo mi cuentito anterior, lo que les quiero decir y que no debemos de olvidar ni quitar foco de ello, Claudia, es que el tiempo es la esencia de la vida, el tiempo es la materia prima de nuestra existencia, entonces tenemos que aprender a tenerle respeto y a saberlo manejar y aprendiendo a manejar el tiempo, vamos a aprender a dar valor a lo que realmente valor tiene, hablando de lo importante y de lo urgente. O sea, en el cuentito que les platiqué, pues tiene mucho que ver con el tiempo que se tardaron en decidir qué hacer para el pobre hombre. Entonces, regularmente en las empresas, también por cuestiones de decisiones, ¿sí? Estamos hablando de vida o muerte de tu negocio, de tu actividad, de tu trabajo, no de la persona misma, sino de lo que estamos haciendo, entonces por ello es que yo les invito a que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo debemos actuar en lo que es, en lo que fuera importante que tiene que ver con tiempo, de urgencia de hacerlo y lo que tiene que ver con lo importante de la consecuencia del objetivo, ¿sí? Esa es la gran diferencia de uno y otro. Entonces, con base a esto, pues yo nada más quiero decirles esa, la diferencia que tiene las cuestiones urgentes e importantes. Muy bien, fíjate que te quiero compartir, tengo WhatsApp que nos escriben en este momento, Consuelo Martínez, dice, hola, es importante para mí registrarme en la rifa del libro, para ellas es importante y no es urgente y está atendiendo lo importante, con gusto, Consuelo, agradezco las personas que se están reportando aquí a cabina también, saludo con gusto a Claudia, Teresa Ocampo, Aurora Torres, que también está participando, y Efraín Martínez, dice, buenas tardes, mi nombre es Raquel Flores, me gusta el programa y felicidades, muchas gracias por el tema y por supuesto está registrada. Rosario Rodríguez, dice que también está participando con nosotros y nos está escuchando en este momento, dice, buenas tardes a todo el equipo y a Connie, dice, gracias por el excelente tema, a mí siempre me costaba trabajo distinguir entre lo importante y lo urgente, me pasa exactamente así como dice Connie, pudiera repetir, por favor, la definición de urgente e importante para tatuármela, pues es mi debilidad, te mando un fuerte abrazo y bueno, siempre escucha este programa, dice que si cuando no es en vivo, pues no se escucha en retransmisión y avisarte de una vez y aprovecho para avisarle así como a Rosario y a toda la gente que se está reportando o está llamando aquí al programa, es que el próximo lunes ya nos vas a poder escuchar a partir de las 2 de la tarde, por ahí ha estado un promocional desde la semana anterior, donde estamos anunciando el cambio de horario, donde Magazine 1040, la revista que conduce Gloria Frías, va a transmitirse a la 1 de la tarde, en lugar de este programa y este lugar, este programa toma lugar del programa Magazine 1040, la revista, así es que recordándote, a partir del próximo lunes, este programa Emprende Mujer, a las 2 de la tarde lo puedes escuchar, y Magazine 1040, la revista, a la 1 de la tarde, así es que para que a ti como Rosario, que si no puedes, a lo mejor a las 2 de la tarde ya nos puedes escuchar en vivo, así es que bueno, estas son las, la participación del público, entonces le puede repetir, con todo gusto, con todo gusto Rosario, y te lo agradezco porque me da mucho gusto que te ocupes en determinarlo perfectamente, porque es esencial para ser profesionales, es importantísima, mira, algo importante está relacionado directamente con las consecuencias que pueda tener el no hacer las cosas, eso es importante, piensa en qué consecuencia puede tener si algo no lo estás realizando, y algo urgente tiene que ver con el tiempo y con la necesidad de terminarlo a tiempo, valga la redundancia, entonces, esa es la gran diferencia que tú puedes tener, sí, en lo importante y en lo urgente, y también, también yo comento que el tiempo, pues es parte de nuestra esencia, de nuestra esencia de seres humanos, y por ello es muy importante que aprendamos a diferenciar las cuestiones del día a día, cuando son importantes o cuando son urgentes, con la definición no es suficiente, ¿estás de acuerdo? Sí, porque de repente, pues si ya me queda claro, o sea, algo que pueda tener consecuencias, pero también puede ser, sí, porque tengo la presión del tiempo para poderlo realizar, entonces, si ya más o menos lo tenemos esto captado, vámonos a dar cuenta que la importancia de las cosas, sí, tiene que ver con los atributos, o sea, cuando queremos nosotros determinar si algo es importante o algo es urgente, ve el atributo de la actividad. Ah, ok. Sí, o sea, clasifícala, qué tan importante puede ser desempeñar tal o cual tarea, ¿sí? O qué tan urgente es que atienda yo tal o determinada actividad, de eso tiene que ver. Entonces, lo que no es urgente, cuando nosotros empezamos a vaciar, si empezamos ya a hacerlo de una manera práctica, si vaciamos en una lista todas las actividades que yo tengo que realizar en el día de hoy, y veo que pongo cuestiones que no son tan urgentes, pues lo que no es urgente no va a ser urgente nunca, ¿sí? Es algo, pues nunca, 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 nunca va a llegar a ser importante, es urgente, sí puede llegar a ser importante porque lo estás marcando, porque lo estás poniendo, pero entonces, si nosotros queremos que esa tarea sea desempeñada de manera urgente es la gran diferencia, es muy importante, pero también tiene un horario, un término para poderla desempeñar, ¿por qué? Porque es la suma de cada una de estas tareas lo que me va a ayudar a acercarme al objetivo de lo que estoy persiguiendo. ¿Sí me lo captan? Sí. Porque esto, esto es esencial, a final de cuentas las cuestiones importantes son subjetivas, subjetivas, y son subjetivas ¿por qué? Porque puede ser muy importante realizar una tarea que yo sé que por mi propio objetivo la tengo que hacer muy bien y dedicarle todo para ello, ¿sí? Pero para la otra persona no es tan importante ni esencial. Ahí es lo que les decía yo al principio, ¿sí? Las cuestiones importantes el valor se lo damos nosotros mismos, de acuerdo a la responsabilidad, al compromiso, a la obligación, a las tareas determinadas. Ahí es cuando le damos el valor de importante. Fíjense cómo en una convivencia a nivel laboral, si estás compartiendo tu lugar de trabajo con cuatro, seis, ocho personas y tú tienes ese valor de importante de realizar, no sé, o desempeñar tal o cual actividad y tú le consultas a otra persona, para mí es importante que me ayudes con esto y dice no, porque yo tengo también de importante esto y no es el momento para. O te dice yo tengo una cosa urgente que hacer en este momento, ¿no? Exacto, entonces ahí es compartir agendas. Muy bien, y con esto regresamos, vamos a un corte comercial, continuamos hablando de lo urgente y lo importante. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de la tarde con 49 minutos, estamos de regreso y muchas gracias por su participación. Saludo con gusto a Efraín Martínez, Aurora Torres y también a Claudia Teresa Ocampo que están participando por este libro que se llama Soy Líder de Cortesía de Aqua Ediciones. Y bueno, agradeciendo también a quienes ya se están reportando a nuestro WhatsApp al 3310-190712 y este, tengo aquí la llamada de, tengo una, ay ya ya, tengo aquí este, este nuevo, es que disculpen, estaba leyendo a ver si, como tiene más o menos en cuanto al mismo contenido en en tamaño de de texto del anterior que te decía la consulta, estaba detallando si no era el mismo, no, si es uno nuevo, es de Gaby Mercado, dice buenas tardes, eso de no identificar lo importante y lo urgente, pasa mucho la atención a clientes, nos preocupamos por llevar los procesos y la obligación de hacer lo que nos toca que dejamos de lado, dejar contento al cliente o nuestra forma de atender, se vuelve lenta y desespera al cliente y terminamos perdiéndolo, aplica en cualquier tipo de negocio, pero se nota mucho más en los negocios de comida, es verdad. Sí, 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 y Gaby, muchas gracias, muchas gracias por compartir, fíjate que precisamente las cosas urgentes, sí, por eso voy a comentarlo porque cabe mucho en esto, sí, y no te quedes con las primeras palabras que diga, por favor, porque esto viene más adelante la explicación, mira, las cosas urgentes no son importantes y si en este tipo de negocios lo que es urgente pareciera que no es importante, pero es esencial, sí, es esencial, las cosas se vuelven prioritarias si no las resuelves cuando debes hacerlo. Entonces, si en un negocio de este tipo, Gaby, efectivamente las cuestiones urgentes es la atención al cliente, es lo primero, pero si anticipadamente ese lugar de alimentos no se preparó con tener las cosas, los precocidos, los preparados, lo que se tenga que hacer previo, exactamente, o vamos más, allá, si ofreces o si no avisas que esto no está en el menú, entonces sí se convierte, sí, esa urgencia sí se convierte en importante, ¿por qué? Porque el servicio es lo primero. Me encantó tu punto, muchas gracias, Gaby. Claro que sí, gracias, Gaby, ya estás participando, por supuesto, todo es valioso porque retroalimenta y así esta opinión pues ya nos abre más ejemplos, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora, este, cómo también pudiéramos nosotros aprender a distinguir esos pendientes importantes de uno urgente, esa es una buena pregunta, un pendiente importante puede ser una tarea o una actividad que tiene que ver con un proyecto importante, algo que tienes tú que ir complementando, ¿sí? Esto es importante y para yo llegar a la conclusión de este proyecto, de este trabajo que tengo que realizar, pues son pasos, procesos, personas involucradas que le tengo que dar valor para poder concretarlo, eso es importante. Ahora, ¿qué es algo urgente? Algo urgente es que tiene que ver con el tiempo, que hay una caducidad en tiempo que te dice si no lo haces hoy, ¿sí? Ya tu resultado es pésimo y piensa en cuando tenemos que pagar la tarjeta de crédito, porque se convierte en urgente si llega la fecha, ¿sí? Sí, se convierte en urgente porque lo tengo que hacer y me van a cerrar el banco, ¿sí? O sea, se va a pasar la fecha. Exactamente, o hay una cuestión urgente dentro de oficina, pudiera ser, está sonando el teléfono y tengo el cliente aquí, sí, es urgente que se levante la bocina porque es muy incómodo estarlo escuchando, pero sabes que, exacto, pero sabes que es muy importante que te dediques al cliente y si tienes una persona cerca, por favor, ayúdame a contestar el teléfono, delega, delega, eso es muy importante, aprender a delegar, pero también hay cuestiones que tenemos que aprender a agendar, porque de repente queremos cubrir tantas cosas, Claudia, que son todas urgentes y decimos, pero es que, es que tengo un cúmulo de trabajo, mira mis carpetas, estoy llena de trabajo, sí, pero entonces organizate y optimiza tus tiempos para que no te llegue el agua a los aparejos con esas urgencias, sí, y entonces cada una de las actividades que tú realices, que sea pensando, que tu mente te diga esto que estoy haciendo, la única intención que tiene es acercarme a mi objetivo, esa es la manera como yo sugiero que se manejen estas cuestiones. Muy bien, y es recomendable el uso para administrar nuestro tiempo en el día y aprender a verlo cuando lo tenemos visual, ya sea en una hoja o incluso en nuestras agendas electrónicas, ya sea el celular o alguna especializada, cuando los vemos así, es más fácil, o sea, el visualizarlo, es más fácil distinguir lo importante y lo urgente, porque si lo dejamos nada más en la cabeza, podremos a lo mejor tenerlo, pero se nos puede dar esos lapsos de que se nos olvide. Por supuesto. Y podemos correr ese riesgo. Sí, porque ahora yo les diría, tengo todavía un poquito de tiempo. Sí. El cómo. Ah, por favor. El know-how, porque yo creo que también quedaría así como que hueco el espacio de. Ya identificamos ahora. Pues ya me dijiste, me preocupaste, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? Ajá. Ahora estoy más estresada de cómo voy a cumplir con todo. Ahora, ¿qué hago con y bueno? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos nosotros hacer? Una clave es precisamente que, que te sientes a planificar. El tiempo de planificación es el tiempo invertido más valioso del día. Es el más valioso. Regálate un tiempo con una hoja reciclable, con a tu teléfono, háblale con tu grabadora. ¿Hay algún momento del día que sea como un momento clave que nos pueda servir? De acuerdo a la personalidad de cada quien es diferente el horario. Ok. Porque hay quienes, cuando ya estás tranquilo, ya llegaste a tu casa a descansar por la noche y ya te vas a descansar, apagamos la luz, ponemos la cabeza en la almohada y resulta que no nos dormimos porque nos brincan los pendientes. Ajá. Ese es el momento justo que sácalos para que descanses. Ok. No te duermas con ellos. Y es un buen momento para que te levantes, tomes un papel y planifiques. Ajá. Pero hay quienes, con una organización, con una disciplina, desde que amanece, desde que Dios amanece, sacan su papelito. Organizan su día. Sí, entonces, el horario, pues no, yo creo que es muy personal. Perfecto. Creo que de esa manera puedes tú empezar a anticipar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de objetivo que estés persiguiendo. Ahora, hay maneras muy interesantes. Hay unas que se llaman ruta crítica. Anotas tu lista de pendientes, todo lo relacionas muy bien. Anotas a las personas involucradas, sabes con quién tienes que hablar, quién tiene que entregarte el papel previo, cuestiones de ese tipo. Ese es un documento importante. Pero también existe la manera en que tú, cuando estás vaciando tus pendientes, empieces a darle una referencia, vamos, si es urgente o es importante. Con el cero, ponlo urgente. Y con el número uno, dale valor a lo importante. O sea, no pongas uno, dos, tres, cuatro, cinco, no. El cero, uno, cero, uno, cero, uno, nada más. Cuando lo tienes de esta manera, tú vas a empezar a atender lo importante, que eso es esencial. Empieza por tus tareas importantes. Cuando empiezas con lo importante, te empiezas a dar cuenta que cuestiones que tienes enlistadas con el cero, que son urgentes, empiezas a alternarlas unas con otras, porque todo está enlazado. Perfecto. Sin darnos cuenta. Y eso es cuando ya sabemos qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces, si quieres ser tú muy efectivo en lo que tú haces, quieres estar concentrado realmente en tus actividades realmente, pues yo creo que estamos ahora sí en un punto en donde si queremos sacar todos nuestros proyectos adelante, démosle prioridad a esa planificación diaria para que puedas determinar qué es urgente y qué es importante. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este tema. Yo creo que ya a partir de este momento o si no de mañana ya vamos a empezar a hacer, organizar nuestro tiempo porque sería lo mejor para no vivir después con las consecuencias de un estrés que, bueno, pues no, no nos lleva nada bueno en un evento inesperado. Tus datos, Connie, ¿dónde te pueden contactar? Claro, con todo gusto. Les doy mi número de teléfono por si quieren mandar WhatsApp o hacerme alguna llamada. El 3311-33-5348. Y me encuentran en redes sociales. Connie López Negrete, ahí mándenme una invitación y podemos interactuar. Estoy a sus órdenes si algo más necesitan de este tema. Es poco tiempo, Claudia, pero trato yo de hacerlo lo más aterrizado y a la actividad de cada quien. Y lo haces muy bien, Connie, nuevamente tu celular, por favor, para WhatsApp. Claro que sí, 3311-33-5348. No me resta más que agradecerles que hayan escuchado este programa y que sigan, sigan aquí en Emprende Mujer. Muchas gracias a todos. Claro que sí, rápidamente seleccióname el ganador de este libro que se llama Soy Líder. ¿Cómo se llama? Sí, Rocío Sánchez, de Tonalá. Rocío Sánchez, te llevas este. Felicidades. Muy bien, Rocío, pasa por él de 12 a 1, de 5 a 6 de la tarde. Tienes cinco días hábiles. Tráete la copia de tu IFE para que te lo puedas llevar. Muchas gracias, Connie. Te esperamos en tu siguiente colaboración. Será a las 2 de la tarde. Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo y buen provecho a todos. Para que lo agendes en lo importante y en lo urgente también. Urge que vengas. Muchísimas gracias a ustedes, por favor, de su atención. Gracias a Abraham, gracias a Jessy, gracias a Arturo. Yo soy Claudia Arias. Regresamos mañana en punto de la 1 de la tarde con más información para tu empresa o tu proyecto de emprendimiento. Volvemos mañana a la 1. Buen día. Buen día.